¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina Fácil! Mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso sushi. Es un riquísimo rollo californiano, súper fácil de hacer y delicioso, así que se los recomiendo. Recuerden la lista de ingredientes, está en la descripción de este video y también la encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa. ¡Empecemos! Para hacer el arroz vamos a hervir una taza y media de agua. Ya que el agua está hirviendo le vamos a agregar una taza de arroz para sushi, lo mezclan un poco y lo sazonan con una cucharadita de sal. Lo revuelven nuevamente, después cubren la cacerola con una tapadera y lo dejan cocinar por unos 25 minutos o hasta que el arroz esté cocido. Y el tiempo exacto de cocción del arroz viene en el reverso del paquete de arroz, puede variar dependiendo de la marca de arroz que estén utilizando, así que les recomiendo que chequen su paquete de arroz. Ya que el arroz esté listo, así es como se ve, como pueden ver está muy pegajoso, así está perfecto. Al arroz ya cocido le vamos a agregar una cucharada de vinagre de arroz, lo revuelven un poco para que se mezcle bien y después dejan que se enfríe completamente antes de utilizarlo. Mientras el arroz se enfría, ahora vamos a preparar el resto de los ingredientes y el rollo californiano es uno de los más sencillos, tiene muy pocos ingredientes y es muy fácil de hacer, así que se los recomiendo mucho. Vamos a cortar todos los ingredientes en tiras o bastones. Vamos a empezar por el surimi, solamente lo voy a cortar por la mitad, a lo largo y eso es todo, lo reservan. Después vamos a pelar el pepino, le van a quitar toda la cáscara y también le vamos a quitar todas las semillas e igualmente lo vamos a cortar en bastones, más o menos del mismo tamaño que el surimi. Primero lo voy a cortar por la mitad, después cortamos las tiras de pepino por la mitad para que nos queden en bastones, como les digo, aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros de largo, más o menos del mismo tamaño que el surimi. Ya que estén listos, los reservan. Después también vamos a cortar el aguacate a lo largo para que nos quede de buen tamaño. Ya que tengan el aguacate en rebanadas, también lo reservan por un momento. Ahora vamos a cortar el nori por la mitad, o sea que de una hoja de nori nos van a salir dos rollos, ya que los hayan cortado, los reservan. Ahora aquí tengo mi tapetito para hacer el sushi, lo vamos a forrar con plástico, ya que esté forrado, ahora sí vamos a preparar el rollo. Recuerden, el arroz debe estar bien frío. Vamos a colocar la hoja de nori sobre el tapete para el sushi, recuerden solamente estoy utilizando la mitad de la hoja de nori. Y estoy colocando la hoja aproximadamente unos 3 centímetros hacia el centro del tapete. Y para este siguiente paso nos vamos a humedecer las manos con agua. Es importante que se las humedezcan para manejar un poquito el arroz. Es más fácil manejar el arroz cuando tienen las manos húmedas, así que por eso es necesario humedecerlas. Sobre la hoja de nori vamos a agregar un poco de arroz. Pueden agregar un cuarto de taza de arroz, un poquito más, un poquito menos. Después vamos a ir extendiendo el arroz sobre la hoja de nori en una capa uniforme. Ya que tengan el arroz extendido sobre el nori, ahora lo vamos a espolvorear con un poco de ajonjolí tostado. O si tienen ajonjolí negro pueden utilizarlo. Después vamos a tomar el nori y lo vamos a voltear de modo que el arroz nos quede debajo de la hoja de nori. Y la hoja de nori nuevamente nos va a quedar arriba de la capa de arroz. Vamos a presionar un poco más para que el arroz quede bien adherido. Y después vamos a agregar el resto de los ingredientes sobre el nori. Voy a colocar un poco de surimi justo al centro del nori. También después vamos a colocar unos bastones de pepino, unas rebanadas de aguacate. Y ahora sí lo vamos a enrollar lentamente presionándolo bien para que todos los ingredientes nos queden dentro del nori. Como pueden ver enrollo un poco y después presiono para ir asegurando que todos los ingredientes queden dentro del rollo. Lo vamos a enrollar hasta que el rollo quede bien formadito. Y así es como se ve. Vamos a hacer otro. Entonces colocamos una hoja de nori unos 3 centímetros al centro del tapete. Después nos humedecemos las manos un poco con un poquito de agua. Y le agregamos un poco de arroz sobre la hoja de nori. Pueden agregar tanto arroz como ustedes lo crean necesario. Después extienden el arroz sobre el nori hasta que nos quede una capa uniforme de arroz. Para que nos cubra el nori. Y después vamos a espolvorear con un poquito de ajonjolí. Después voltean el nori de modo que el arroz nos quede debajo del nori y el nori nos quede en la parte de arriba nuevamente. Y justo al centro del nori le vamos a agregar el relleno que es el surimi. Le agregamos también pepino y aguacate. Después lo enrollamos. Recuerden enrollarlo lentamente y presionando bien para que los ingredientes queden dentro del rollo. Enrollen y presionan hasta que tengan el rollo ya bien formadito. Y así es como se ve. Ya que tengan todos los rollos listos ahora sí los pueden cortar. Y para cortarlos les recomiendo remojar el cuchillo en agua para que sea más fácil. Y después ya que los tengan cortados ahora sí ya los pueden servir. Los estoy sirviendo con una ensalada de pepino y zanahoria sazonada con salsa de soya. Y lo acompaño con un poquito de jengibre curtido. Y eso es todo. Buen provecho. Espero que este video haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog. El enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados. Así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye bye. Chau. Chau.